¡Alzate! Ok, para empezar, la gonorra de plata. Que cómo sé que la gonorra de plata tiene una foto en Estados Unidos. Esto es Estados Unidos, ¿no? En Nueva York. ¿Usted sabe cómo alguien tiene poder adquisitivo? Bueno, él no. Me imagino que los papás de este pelado es muy bueno que está pequeñito. Tendrá por ahí 19, 20 años, weón. O bueno, también el hijo de puta pudo haber montado una cocina de Tuxi en Itaco y Gonorra y se tapó en plata también, joven. Se hizo millo a los 20. Pero el hijo de puta se ve papás de plata. Se nota. Tiene una foto en Nueva York, weón. La gente que no tiene dinero no va en Nueva York, weón. Valle del Cocora. Ese, marica, paseaba tanto. Te envidió tu vida, weón. ¡Mira! Este no es el toro que si usted le soba las huevas y hace millonario. Ese es el toro de Wall Street, ¿no? El que usted le soba las bolas y hace millonario. En Miami. No, este, marica, tiene mucha plata, weón. Chima de fotos, la verdad. Chima de fotos. Un joven millonario, un joven millonario. Chima de fotos. Marica, le mete al gym un poquito. ¡Ah! ¡Es de la costa! Mira las casas. Mira estas matas. Y tiene una Toyota. Es de la costa. Y es de Barranquilla. A ver si la foto nos puede dar más ubicación. Es de la costa. Está con los rastros. Estoy 100% seguro. Carita de costeño y tiene. Marica, estas casas así son de la costa, weón. Están en Medellín. No hay una casa así jamás en la vida. Estas casas son puras casas de la costa, weón. Pero bueno. A ver, no vine a intentar adivinar vos dónde sos, weón. Yo vine a calificar tu Instagram. Tu Instagram tiene unas fotos interesantes. Aunque veo que solo tenés camisetas blancas, weón. Un poquito más de color. ¿Esto en dónde? Las palmas. Ah, marica, eso para quién me da yo, weón. Chimba. ¿Cuánto le dan del 1 al 10? Nah, es que una tabla de... ¿Cómo te dice esa chima? De esquiar. Una tabla de esquiar supreme. No sé qué. Suscribite, hijo de puta. Suscribite con los racing collars. ¿Pavos qué son? Juele la tarjeta de tu cucho y regala 20 suscripciones ya. Lo haré un 8. Está bien. Me gusta tu perfil. Está melo, weón. 8 de 10. Andrés Conde. Te quieres cool. Y la triple P. Se acaba de poner eso en el perfil, weón. Te marica, además que antes tenía ahí el nombre de la novia, weón. Y ahorita... No, es seguidor mío. Yo no creo que tenga novia. Pues se acaba de poner esta mierda en la triple P. Simplemente como, ay no, para que peli me haga más puntuación. A ver, ¿y ese es lindo? No sé por qué, pero me parece chimba cuando tienen el perfil con una foto chiquito, weón. Es como que le da el toque, weón. Pero que glow down tan hijueputa, hermano, eh, Ave María. Ese chiquito era hasta pintosito, weón. Pero ahorita, eh, Ave María. Qué puta tan feo. Es rolo. No tengo ningún tipo de duda. Es marica, es de Bogotá. Lo entiendo es que no, no está tan feo. No, no está tan feo. Este marica es más rolo que Andresito. Cisas, cisas, cisas. No, mentiras que no, me retracto. Me retracto, o sea, tampoco es Brad Pitt, pues. Tampoco es JH. Pero no está tan mal. Ah, sí, de Bogotá. ¿Y mi foto, we puta? O sea, tenés fotos con Menkian. Tenés fotos con esta lesbiana. Tenés fotos con Debo, eres gordo. Y con una cosplayer. Y conmigo no. Listo. Entonces vaya ahí a la Pablotz que le califique el Instagram. Y a mí no me chimbe. Hasta me tienen mejores amigos. ¿Por qué, we putas? Yo no soy tu amigo, weón. Tener una foto destacada con Pablotz, sino con chimba de perro. Muy bonito, weón. Los perros y las gatas y de todo. Y de la mamá también, Ángelo. Me avisa si su mamá está soltera. Le doy un riguroso seis. No está mal. Tampoco la gran... Estaría mejor si en vez de una foto... Yo qué sé, con Devorex estuviera ahí yo. Pero bueno, tampoco está tan mal, weón. Seis. Pelin, soy Ángelo. Mi mamá sí está soltera. Ay, Ángelo. Dígalo, mamá, ¿qué me hable? Vea, si quiere apunta mi número y se lo haga a su mamá. Vea, 322-643. Ángelo, está apuntando, weón. Ok, muchachos. Vamos a intentar adivinar de qué zona del país es nuestro amigo. Calificando por estas calles... Este marica de la costa no hay ningún tipo de duda. Marica, ustedes no notan que cuando las... O sea, las calles de la costa son muy fáciles de identificar. Todas las casas de la costa tienen un frente. Vea, tienen un frente así. Donde se parchan los costeños a sentarse, a escuchar diómenes todo el día. Y a emborracharse para luego cascar a la mujer. Y tienen barrotas así. Todas las casas de la costa son iguales, marica. Todas. Venga, me está oliendo tanto la pancha. Pues que, marica, no puedo ir al baño. Donde yo me ponga mi culo en el baño ahorita. La diarra que tengo me obliga a estar ahí media hora sentado. Y no es para media hora solos, weón. Pero a ver, vinimos a calificar tu Instagram. No hay que intentar adivinar de dónde eres. Me imagino que tu artista favorito es Travis Scroton. Buena artista. Me gusta, Travis Scott Chimba. No hay mucha variedad de fotos tampoco, weón. O sea, que chimba de camiseta de Billy Mandy, la verdad. Y el cumpleaños fue de Travis Scott. Wow. Bueno, estuvo esta chimba. Aunque ese ahí no parece Travis Scott. Parece la chocuana esta del Dr. Superó. ¿Cómo es que se llama? Kirikú. No, la Cevichica. Sí, esa, sí, esa, sí, esa, la Cevichica. Pero bien, pero está bien, está bien. Oh. El cucho para el cumpleaños. Del hijo se puso la elegante, hijueputa. Esa la elegante, gonorrea. ¡Bof! Jueputa. ¿Su cucho por qué se puso el traje de la boda? Ah. ¿Su cucho por qué está tan elegante, weón? Eh, Ave María, por Dios. Bueno, los parceros, está que... Bien, un pelado que le gusta compartir tiempo con sus parceros. Gracias a Dios un año más, un año más de vida. Agradecido con Jesucristo. Se nota que lo quieren. Se nota que es una familia no disfuncional. Se nota que es una buena familia. Sí, esa, sí, esa. Es buen... Buenas fotos. ¿Cuánto le dan del 1 al 10? Yo le vi un 7. A ver qué música. Escúchese, marica. ¿Qué puta hace un coseño subiendo historias sin música? Dios me desdíaz, weón. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Estíker de bebé? Esperen. ¡No! ¿Cómo vas a poner un sticker de un bebé, weón? ¿Usted quiere saber cuándo una persona es la persona más insípida, sosa y menos graciosa del puto mundo? Cuando utilizas los stickers de esos bebés, weón. No, marica, me decepcionaste, weón. ¿Cómo utilizar los stickers de mierda, weón? Esta es mejor. Goku Super Saiyan 10. Joa, culé, solazo. Chimba sticker. No, marica, te doy un cero, weón, te doy un cero. No, 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 hasta no... Anahid. A ver, foto de los... A ver. ¡No! No, es una foto de que se le murió el abuelito, weón. Ah, qué gonorrea. Me ha sentido pesa a mí, mi amor. Muy bonito que quieras rendir un homenaje en tu perfil a tu abuelito. Pare muy bien. Bueno, historias normales. Se dice chimba. Esa blusa está chimba. Espérate. Te acabas de agarrar lo que viene siendo un c, ¿no? Que si se agarra una teta. No sé cuántos años tienes, cuántos años tienes. ¡12! Ah, bueno, normal. Anahid, 18. Ok, no me voy a ir. Bueno, sube historias normales, promedio. ¿Vos de dónde sos? Esto no es Colombia. Anahid, España. Mi amor, me estás diciendo que tus papás ganan en euros. Y no estás suscripta, hijueputa. Anahid, 5 euros. ¿Qué son 5 euros para un español? Los españoles limpian el culo con los billetes de 5 euros. Ni quieras decir que hay billetes de 5 euros. Para un español 5 euros, hueón, es una limosna. ¡Ay, qué rabia, hueón! No importa, mi amor. Voy a continuar calificando tu Instagram, ¿ok? Bueno, pero el Instagram está bien. No hay mucho que ver. En las historias destacadas tiene muchísimo más, pero son historias chimbas, la verdad. Son historias de ella, historias del paisaje bonito, del abuelo. La verdad, está bien. ¿Cuánto le damos del 1 al 10? Dar un 7. Dar un 7. ¡Marica! Es igualita una vieja con la que yo estoy en el colegio, hueón. Y qué hue putas tetas. ¡Ea! Es igualita, hueón, una pelada con la que yo estoy en el colegio, marica. Esa piera era tan fastidiosa con la que yo estoy en el colegio, hueón. Bueno, está bien, marica. Un Instagram promedio, fotos de ellas. Las fotos. Me gusta más esta foto que esta. Le comentan unas buenas tetas. ¡Qué guapa! Te como el coño. Eres española, mía. ¡Málaga! Ey, yo me llené de españoles, ¿o qué? Ay, gracias a Dios. Españoles que no se suscriben. ¡Hue puto! Yo con 5 euros aquí pago el arriendo de un año. Pago el arriendo de mi casa un año con 5 euros. Del 1 al 10. Al Instagram. ¿Cuánto le dan? No hay un 7. Está bien. Juan Felipe. Se me parece a alguien, hueón. Por lo que este marica también viene manejando lo que viene siendo plata. Marica se ve de dinero. Se ve adinerado. Esa casa del fondo, marica, debe ser de un lugar de mucho dinero. Este marica se me parece a alguien, hueón. ¿Pero a quién? Si se hace el motilado de peso, pluma, hueón. Motilado de mierda. ¿Tiene novia? ¿Un seguidor de Pelicaner tiene novia? Hasta de día brillas, le comenta la pollita. Y él dice, sí que sí. Por razón el seguidor de Pelicaner este, hueón. Me queda un cato con la vagina en su... ¿Qué pasó? Ese marica me sigue pareciendo a alguien, no sé a quién. Lo que yo les dije ahora de que las trenzas solo se le veían bien a los niches. A ese marica en esa foto no le queda mal. No le quedan mal las trenzas a ese hueón. Parece trueno, chisitas. Pare como trueno... Trueno de Temu. Ey, ¿qué es esa mierda de Temu? Yo necesito que... Actos de aquí. Yo necesito que me expliquen. ¿Qué es esa mierda de Temu? Porque todos los santos putos días veo que en Twitter están tendencias. Temu. ¿Qué es Temu, hueón? El nuevo Wish. ¿Se acuerdan de Wish en el 2020? Que se hizo el refamoso Wish. Es como un Wish 2.0. Es una puta estafa. Eso es un escarabajo convertible, hueón. No me jodas. Es un putísimo escarabajo convertible. Ice, frío, hielo. Llego al bloquín y me congelo. Se marica tiene así venos en las manos como tendrás a polla. Ey, pues se marica tiene plata. Se marica se nota que... No ha cambiado un culo, literal. Sigue igual. No ha cambiado una mierda, sigue igual. Pero se nota, se marica, que le meten... ¿Por qué me ponen mejores amigos, hueón? Usted y yo no somos mejores amigos. Os presento a Ricardo. Os. Otro español. Marica. ¿En qué momento me olvidan internacional? ¡Guau! Juan, gracias por seguirme desde... Ah, no, este es de Australia. Este es de Australia. Él me dijo que me seguía desde Australia, creo. Entonces el convertible es de él. ¡Guau! Sabe que ese marica hizo un millon... Un millonario. ¡Guau! Es increíble que tú, en un país como Australia, uno de los países con el salario mínimo más alto del mundo, y teniendo un convertible Volkswagen, no esté suscrito, hijo de puta. ¡Por Dios! Primero, cagada. Que tengo una foto de perfil de Lil Pip. ¿Es el Lil Pip? No. Bueno, segundo, cagada. Que en todas las fotos tenga la misma cara, hueón. En todas las fotos está como... Abre los ojos. Abre los ojos, papi. Sonría. Se quiere hacer el malo, hueón. Pero cambie de cara, marica. Todas las fotos... ¡Igual! Ay, marica, espérate. Este parcero es un sad boy. Yo aquí criticando a los hueón. Se va a pegar un tiro. A ver. Retiro lo dicho. Tu perfil está muy chimba. Buenas aretas, hueón. Buen septum. Es que me da miedo decirle algo. Bueno, la cara igual en todas las putas fotos, hueón. Ah, claro. Este marica sube estas historias para la gente que no tenga Spotify. La gente que no... Pobre que no tenga Spotify. Él le hace el favor y sube las letras de historias. Marica tan monstruo. ¡Ah, tiene novia! Feliz cumpleaños. La niña más linda y la mejor no visita el mundo. Estamos mi niña hermosa. ¡Guau! ¿Cómo es que tiene novillo o no? Ok, se nota que es una relación muy feliz. Una relación muy estable. Una relación muy bonita. Que Dios los bendiga. Que ahora en muchos años más el marica le mete al... ¡Ah, sarquero! ¡Qué chimba, hueón! ¡Ah, es hincha del Real Madrid! No necesito ver más. Le doy un 10. No necesito ver nada más. No necesito ver ni chimba más. ¡10! No, parece marica. Ahí se toma las fotos. Aesthetics mirando para otro. Ase marica está muy fuerte. ¡Ay, gonorrea! Parece un pitbull. Parece un pitbull huevón. Todo chiquito y todo musculoso. Pare un pitbull huevón. ¿Qué? Esa es María Becerra. ¿Quién es esa? No, no, no. El tatuaje ahí es diferente. Pero, Steven, si esa mujer no es tu novia... Bueno, que sea su novia. La verdad no me importa. Páseme el Instagram ya. ¡Invíteme! ¡Para la próxima finca! Invítela a ella y me invita a mí. Es que María del Cerro. Páseme el Instagram de María del Cerro ya. ¡Jue puta, eh, Ave María! ¡Y sabe jugar billar! ¡Qué pu... Pero que esa mujer tan... Pero, pero... ¡Instagram ya! Steven, te estás demorando, huevonito, en Instagram ya. ¡Qué puta! No, pero es que si la sube tanto, tiene que ser la novia, huevón. Me siento mal. No, me encanta el Amper Blue. Y pues esa marica mantiene finca, finca, mirada. Papi, no es una finca que es puro guardapazul. Bucanan, solpar, venga. Yo os voy a tirar aquí un facto, huevón. Lo que es bucan es lo que es solpar, marica, saben a puta mierda, huevón. Los que toman estas chimbadas pa' que... ¡Ay, miren, me tengo mucho dinero y tomo el pario! Saben a puta mierda, huevón. Papi, lo más chimba de la vida es el ron. Y el que diga que no es porque a un cacorro que le encanta que le rompan el culo. Papi, el ron es lo mejor del mundo. De verdad. Después de la disco nos vamos a... Porque todos los seguidores que yo he visto en Instagram hoy son gente adinerada, son gente de mucha puta plata y ninguno se ha suscrito, huevón. Marraos. Tienes plata, pobre, huevón. MWM3, si no tienes plata pa' una suscripción aquí. El presente de tu mentor es tu futuro. ¡Ay, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡No me digas que es un cripto, bro, huevón! ¡Ay, no me digas que ese maricano va a vender un curso! ¡No me digas que ese maricano es un propio jefe, huevón! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Es un cripto, bro, huevón! ¡No! Bueno, no me importa. Mándeme el Instagram de María Ternera. 8 de 10. 8 de 10, la verdad. Más que todo por María Ternera. Panecer la noche yo no me esperé. Panecer la noche yo no me esperé. Panecer la luna iluminada.